Muy buenas noches. Este es un especial de prensa de Radio Doña Inés FM 88.5. Tenemos la suerte de tener en nuestros estudios a esta hora al economista y magíster en Economía de la Universidad de Chile, Master of Heart y candidato a doctor de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Se ha desempeñado como consultor y asesor sindical en temas económicos y ambientales, es profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Gobierno y fue director del área de Estado, Economía y Gestión de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano durante el año 2010, fundó y dirigió el semanario Diario 1. Estamos con el economista, candidato a la presidencia, don Marcel Clot. Marcel, qué gusto de saludarlo, bienvenido a nuestra radio emisora. ¿Se me quedó algo en el tintero? No, no sé si es difícil, es desgastante, pero también es muy estimulante. ¿Qué percibe usted, Marcel, de la gente cuando usted conversa con la gente frente a esta multitudinaria concertación y no concertación de candidatos presidenciales? Es que, bueno, usted sabe que las percepciones humanas son bien relativas y son subjetivas y también dependen, ¿no? Porque si durante un día cinco personas le dicen que está muy bien y después al otro día cinco personas le dicen que está muy mal, entonces... Pero, mira, yo tengo la... He dado tres importantes entrevistas en medios de comunicación relativamente significativos. Por ejemplo, Canal 13, la Radio Universidad de Chile. Digo significativo en términos nacionales y regionales y por su, digamos, historia y la cantidad de auditores o de lectores que tienen. En Canal 13, la entrevista que di un día viernes, en la noche, tarde, a las doce de la noche, fue la entrevista más vista y más visitada en las páginas de internet del canal. La entrevista de la Universidad de Chile, lo mismo. Y el domingo pasado dio una entrevista en el diario La Discusión de Chillán y también la más leída y la más visitada y la más comentada. Entonces, yo creo que esos son indicadores más que el que te encuentras en la calle. Mucha gente te encuentra en la calle y te dice, bueno, que bueno que sea candidato, que sé yo. Yo tengo un problema que quiero planteárselo de inmediato porque creo que, como ya estamos aspirando a la presidencia de la República, a mí no me cae la menor duda, usted tiene todos los merecimientos como para llegar a ser presidente de la República de Chile. Pero hay un problema de conocimiento de la gente respecto a quién es usted. Es muy imposible que usted diga, ¿cómo es posible que me digan eso si yo soy Marcelo Álvarez? Quien no conoce a Marcelo. Pero la verdad es que aquí, yo le digo, hacemos un test rápido debajo de la figura de don Pedro Valdivia, ahí en la Plaza de Armas, nos sentamos debajo y le preguntamos a 20 personas que van pasando por ahí que nosotros pretendemos que tienen derecho a voto. O sea, la vemos, son personas relativamente mayores o jóvenes. ¿Usted conoce a Marcelo? ¿Qué cree usted que nos van a responder? Yo creo que unos 15 van a decir que no. Que no lo conoce. Claro. Y 5 lo conoce. Quizás más. Ya. Ahora, ¿cómo ha pensado usted que va a llegar al conocimiento general? Lo que pasa es que yo he estado en... Bueno, yo llevo 20 años en Chile en trabajo público. He estado y me he desempeñado en muchos ámbitos, la defensa de los bosques nativos, la lucha contra la privatización del mar, contra la salmonera... Contra la explotación de los trabajadores... En favor del movimiento estudiantil. Entonces, hay un sector que es el sector más político, que ese sector sí me conoce. Yo tengo claro que cualquiera que le interese la política en Chile sabe que no es Marcelo. Pero, claro, si le preguntamos a las dueñas de casa, a los trabajadores que no son sindicalizados, a los pobladores que tienen muy poca politización... Los jóvenes lo conocen, sí, ¿eh? Sí, los jóvenes sí. Los jóvenes sí. Pero los jóvenes universitarios. Sí, los jóvenes universitarios, sí. Y los jóvenes que están, digamos, más politizados en el movimiento secundario. Ahí sí. Porque, bueno, mi trabajo... Y que no son muchos tampoco y no tienen mucho interés, tampoco, ¿eh? Digámoslo francamente. Sí tienen interés. ¿Políticamente tienen interés? Yo creo que ha vivido un cambio en la sociedad chilena. Se ha politizado más. La gente ha entendido, y sobre todo los jóvenes, porque también aquí hay una cuestión generacional. Sí, sí. O sea, los jóvenes se dan cuenta que el futuro de ellos no es muy promisorio. Claro. Han visto a sus padres endeudados, pasarlo mal, trabajar 12 horas diarias, y ese es el futuro que les espera. Usted tiene una frase como que resume eso, que dice que... Un paradigma de la explotación de los trabajadores y la concentración de la riqueza, lo siento. Chile es eso. Chile es eso. Es un paradigma de la explotación, porque cuando tú tienes 12 horas promedio de trabajo en Chile, agrégale en Santiago y también en otros lugares del país... ¿Y Chile es un país corrupto? Muy corrupto. O sea, corrupto en todo nivel. ¿Sabes lo que pasa? Es que alguna vez yo, cuando... Porque hay un informe sobre la corrupción en Chile que hace una organización internacional. Oiga, pero lo hizo una de las personas que tiene más autoridad por la parte de la corrupción. Lo hizo Chawson. Chawson. Chawson, perdón. Bueno, Chawson es... Bueno, oye... ¿Por qué vamos a hablar de Chawson? Claro. Entonces, él sabe de estas cosas. Es como el tomate en la manzana podería del cajón. Pero, mira, pero no solamente lo hizo él, sino que lo hace una organización internacional cuyo nombre, ahora no recuerdo, creo que se llama Transparency International, algo así. Bueno, yo algún momento estudié, hace unos 5 o 6 años atrás, cómo hacen esa encuesta. ¿A quién le preguntan? Porque, tú sabes que esto de los indicadores, de la... A mí jamás me han llamado por teléfono y ni me han preguntado sobre nada. No, ¿a quién le han preguntado? Sobre la corrupción en Chile, a dirigentes empresariales. Claro. Esos son los... A quienes fundamentalmente está dirigida la encuesta sobre percepción de corrupción. Y a quién le preguntan. Pues si, en Chile, la gran corrupción opera entre la vinculación entre la política y el dinero. La gran empresa, el empresariado y los políticos. Ahí está la gran corrupción. Entonces, a la mitad de los corruptos le preguntan si este país es corrupto y le van a decir que no, pues. Que no es corrupto. Pero, donde usted vaya... Marcelo. Donde usted vaya, aquí hay corrupción. ¿A dónde usted vaya? Marcelo, ¿sabe? Cuando usted hace cualquier transacción comercial en Chile, cualquiera, un gran porcentaje, la pregunta subsiguiente es... ¿Y no le vamos a sacar una alita? O el CDA, ¿cómo voy a ir? Y el otro es ¿cómo voy a ir? Claro. Entonces, este germen que está ya florido en este país de corrupción, yo creo que ya los que lo hicieron, los que vivieron, los que usufructuaron de la corrupción, no van a cambiar. Pero además hay una corrupción que es legal. Ah, no, lógico, lógico. O sea, por ejemplo, esto que le llaman, este eufemismo de la diferencia entre evasión tributaria y elusión tributaria. Y elusión, claro. ¿Qué es lo que es elusión tributaria? Es el mismo delito, pero legal. O sea, se evita pagar impuestos. Pagar, evitar pagar impuestos es un delito. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una comunidad y en la comunidad hay que hacer cierta... Juntar cierto dinero para que lo que son el interés público se alcance. La educación es un interés público. A mí me interesa que no solamente un niño sea educado y un joven llegue a tener un alto estándar de educación porque a él en su vida le va a ir mejor. Sino que porque yo como sociedad me va a ir mejor. Mientras más gente educada tenga, más sana esa sociedad, más culta esa sociedad, más pacífica esa sociedad y más feliz esa sociedad. Más productiva también. Pero post dictadura esto ha ido bajando. ¿Estamos a niveles mínimos ahora? Por supuesto. A niveles mínimos en este momento. ¿No se ha hecho nada en 20 y tantos años? En 40, digamos. O en 40. En 40 años que no se hace nada en esa manera. O sea, sí se hace, pero en el sentido opuesto. Se ha degradado la educación. ¿Aumenta un tema que a usted le interesa mucho que es la desigualdad? Obviamente que apunta. Porque la desigualdad es fruto... Son varios factores que explican la desigualdad. Primero que nada, el descompromiso político. Cuando la gente se aparta de la política y le deja a algunos señores supuestamente entendidos las decisiones públicas, entonces se produce corrupción y se produce desigualdad, concentración de la riqueza. Entonces, la ausencia de participación política es, de hecho, va a conducir necesariamente a la mayor desigualdad. Y cuando además deteriora la educación al punto en que está deteriorado en Chile, porque no puede ya llegar a niveles de mayor deterioro, la calidad de la educación, o sea, la educación más cara del mundo y una de las de peor calidad, digamos, ¿no? Porque además contribuye a la desigualdad, a la segregación. A la mediocridad. Una educación que conduce a la ignorancia. A la ignorancia y a la mediocridad. Y eso es, francamente, una situación dramática que está viviendo Chile y que va a tener muchas consecuencias. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, mira, aquí hay que pagar impuestos, no es por castigar a la sociedad, sino que porque hacemos entre todos una vaca, juntamos plata y nos encargamos de las cosas de carácter público, colectivo. ¿No? Las plazas públicas, la educación pública, la salud, el bienestar de los viejos, ¿no? Pero hoy día en Chile todo eso se ha convertido en un negocio. Y los viejos no son un negocio. Si los viejos no producen, no producen plata, digamos, no producen riqueza. Ya la produjeron. Entonces son un costo, hay que asumirlo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Le encargamos a ese viejo que durante su vida activa se encargue de su vejez posteriormente. ¿Cuál es el resultado promedio de las pensiones de la AFP? 120.000 pesos. Y bajan todos los días, todos los días bajan. Lo mismo con la salud. Entonces, obviamente, acá, esta cuestión de la diferencia entre ilusión y evasión, la evasión, que es un delito, la camuflaron, la convirtieron en ilusión. Son mecanismos de evitar pagar impuestos de una manera legal. Entonces, hay mucha corrupción en Chile que es legal. Es completamente legal porque se ha legalizado prácticas que son, obviamente, delictivas, como evitar el pago de impuestos. Y eso ocurre en Chile. Y hay expertos en evitar el pago de impuestos. Vamos a otra cosa, Marcel. Quiero que toquemos el tema que ha estado omnipresente, sobre todo el año pasado, que es el tema de la educación. Esto no mejora. No. No ha mejorado en nada. Y no va a mejorar, Juan. No mejora. No va a mejorar en estas condiciones. Porque lo que pasa es que acá, esta es una cuestión política. Por eso nosotros estamos presentando a candidaturas. ¿Por qué no va a mejorar? Porque quienes gobiernan hoy día, los gobernantes nunca son ni buenos ni malos. Todos los gobernantes, uno podría decir que son buenos. Son buenos desde la perspectiva de quién los pone ahí. Piñera, la señora Bachelet, el señor Elwin, la concertación en general. ¿Quién los puso ahí? ¿De dónde surge su fuente de poder? La base, la plataforma donde están ellos parados. Porque la política es eso. Yo soy un dirigente político, soy presidente, diputado, senador. Pero estoy ahí porque algo me sustenta. Hay un poder que me da el apoyo para estar ahí. ¿Cuál es el poder de la concertación? Sus vínculos con la clase empresarial. Sus relaciones económicas. ¿Quién les financia las campañas? ¿Quién los nombra directores de las empresas? ¿Quién los pone en los medios de comunicación que son de derecha? Ellos tienen vínculos, relaciones estrechas, familiares, de amigos, de años de trabajar armónicamente en función de sus propios beneficios. Entonces, uno, para saber por qué esto no va a mejorar, tiene que darse cuenta cuál es la plataforma sobre la cual el gobierno de Viñera, el gobierno de la señora Bachelet, el gobierno de Frey, de Elwin. El señor Lago. El señor Lago. ¿Dónde estuvieron soportados su poder? No en la base social, no en los estudiantes, no en los trabajadores, no en los intelectuales, sino en la clase empresarial. No se olviden que Ricardo Lago llega al gobierno con un programa y al menos de un mes después lo cambia por un proyecto de modernización del país, modernización económica, que le entrega la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, el ente empresarial, un gremio empresarial. Entonces, no va a mejorar, ¿por qué? Porque quienes hoy día están en el poder van a tomar las medidas, no pueden hacerlo, no pueden, Piñera no puede terminar con el lucro en la educación, la señora Bachelet no puede terminar con el lucro en la educación, el señor Velasco no puede terminar con el lucro en la educación, porque quienes lucran de la educación son quienes lo han apoyado, sustentado y financiado durante su vida política. Entonces, la única alternativa es que los chilenos entendamos que tenemos que elegir presidentes, diputados y senadores que no tengan esa relación privilegiada, ese vínculo de poder con la clase empresarial, con el capital financiero, con los bancos, con las multinacionales, y establezcan un vínculo directo entre el representante político y la ciudadanía, los chilenos, el pueblo de Chile. Es la única manera que cambia, porque solamente en la medida que nosotros elijamos, no el mejor detergente, no la mejor bebida cola, sino que un genuino representante de la ciudadanía, de los chilenos, del pueblo de Chile, que tengamos que poner ahí. En la medida que la base de sustentación, la plataforma donde este candidato o estos candidatos estén sustentados sea el pueblo de Chile, entonces van a cambiar las cosas. Pero si elegimos a un sucesor de Pinochet, a Golborne, o a Lamán, o al señor Velasco, no nos olvidemos que el señor Velasco en algún momento dijo, estoy en el Mercurio, página completa, titular a media página, estoy completamente de acuerdo con la privatización de Codelco. Entonces, cuando uno tiene a él, ¿por qué dice eso él? Lo dice obviamente porque la concertación fue la que desnacionalizó el cobre. ¿Quién le entregó a las multinacionales el cobre? Los gobiernos de la concertación. Y entonces ellos no pueden, porque tienen vínculos privilegiados con las multinacionales que se apropiaron del cobre, son las que le dieron base de apoyo político y sustentación a la concertación para instalarse en el poder a través de acuerdos, de negociaciones, ¿no? Entonces, imposible que señores como estos vayan a recuperar algo que es absolutamente básico. Si nosotros, como chilenos, no recuperamos el cobre, nunca vamos a tener educación pública gratuita, universal y laica. Si no recuperamos los recursos naturales que fueron expropiados, privatizados, extranjerizados, nunca vamos a poder darle a los chilenos una salud digna y decente y a los viejos una pensión digna y decente. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener educación pública, para que podamos tener salud pública, accesible, gratuita, de buena calidad, digna para quienes usan estos servicios, tenemos que recuperar la fuente de riqueza, que es el cobre, que es el litio, que es el agua, que es el suelo, que es el recurso pesquero. Entonces, para eso tenemos que elegir candidatos y presidentes que efectivamente vayan a realizar eso. Es una larga, dura tarea la que se ha puesto usted. Pero muy, pero extraordinariamente hermosa. Es bella. Y yo quiero dejar claro esto. Esto no es una, no es una, no es una, no es una slogan de campaña. La gente tiene que tener muy claro que ningún chileno tenga la duda, pero menor siquiera, que si nosotros entramos en la moneda, vamos a recuperar el cobre, vamos a recuperar el litio, vamos a nacionalizar las empresas de servicios públicos, como el agua, como la electricidad. Que nadie tenga esa duda, porque a mí no me interesa entrar en la moneda para sentarme a conversar después con el señor de la Sofofa, el señor Luxi, con el señor Angelini. No voy a entrar a conversar con ellos. ¿Y usted cree, Marcelo, en esta conversación, perdóneme que le pregunte así tan directamente, que lo van a dejar hacer eso? Bueno, ellos no, pues. Ellos no se van a sentar en la televisión, en sus sillones, a ver por la televisión, cuando nosotros nacionalicemos el cobre. Claro que no lo van a hacer. ¿Le van a dar una duda a lucha? Por supuesto. Pero yo pregunto lo siguiente. Y no estoy hablando de fantasía, ¿no? Porque si uno ve lo que es la experiencia de Colombia, por ejemplo, los colombianos crearon una asamblea constituyente, y lo hicieron a partir del movimiento estudiantil, y lograron que la constitución, que tenía 100 años, fuese cambiada por un proceso democrático de asamblea constituyente, que al igual que aquí en Chile, estaba prohibido por la misma constitución llamar a asamblea constituyente. Yo no estoy hablando de cosas que no hayan pasado en el mundo recientemente, ni que hayan pasado en Chile en el pasado, porque Chile fue un país que tuvo educación pública gratuita. Y de calidad. Yo soy hijo de esa educación. Sí, yo también. Nunca pagué por la educación. Y me eduqué en colegios públicos, fiscales, básicas, medias y universitarias. Y de tremenda calidad. Y de tremenda calidad. La Universidad de Chile, como escuela de economía, fue mucho mejor, a pesar de que tenía una infraestructura bastante más mediocre que la que tiene hoy día, pero los economistas que salen hoy día de la Universidad de Chile no son economistas. son verdaderos sacerdotes del mercado, sacerdotes del neoliberalismo. En un tiempo, cuando yo estuve en la Universidad de Concepción, en que llegaban como profesores a la Universidad de Concepción, los mejores académicos, le habla castellana, fueran mexicanos, españoles, argentinos, lo que fueran, lo traían. ¿Cuál es el mejor? Preguntaba el rector de aquellos tiempos. Y es una muestra de lo que fue la educación pública. Y llegaba lo mejor. Llegaba lo mejor. Entonces... Las escuelas de verano de nuestra Universidad de Concepción eran espectaculares a nivel... Yo no voy a decir latinoamericanos, que llegaban de Europa, de todas partes. Llegaban sabios. De Ciderio Papp estuvo acá, por ejemplo, dictando clase, un sabio. Entonces, uno dice, qué lejos estamos. Pero qué tremendamente lejos estamos. Pero lo vamos a recuperar. De aquel tiempo. Pero lo vamos a recuperar. Lo tenemos que recuperar. No nos queda otra. Si aquí la única que queda es recuperar eso. No tenemos más alternativas que esas. Y yo, para volver a hacer... ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un plebiscito, que es la primera cosa que vamos a hacer, el primer día que entremos en la moneda, vamos a convocar un plebiscito. No vinculante, porque no hay plebiscitos vinculantes en Chile. Para preguntarle a los chilenos si quieren tener una nueva constitución desarrollada a partir del debate público en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las organizaciones sociales... ¿Qué en las universidades? En las universidades, en los centros académicos. Todos tienen que participar de un gran debate sobre cómo debe ser la institucionalidad que rige Chile. No puede ser que hace 200 años tengamos institucionalidad creada por oligarquía. Alguna vez tiene que haber una institucionalidad democrática. Y si resulta que el 90% dice que sí, ¿el parlamento me va a negar el derecho a que convoque a una asamblea constituyente? ¿Y si yo llevo dos millones de chilenos marchando desde Santiago, desde el Palacio de la Moneda, con el proyecto de reforma constitucional al parlamento, ¿se van a negar los parlamentarios? ¿A reconocer el veredicto popular donde nace? Porque, entendamos, la democracia en Chile y en cualquier parte del mundo emerge de la base popular. Es la voluntad del pueblo. Y si la voluntad del pueblo dice 90% queremos asamblea constituyente, unos pelafustanes instalados en el parlamento, generados a partir de métodos brujos para ser elegidos representantes, ¿se van a negar a la voluntad popular? Es un poco peligroso, ¿no? Eso chocó un poco, Marcel. No sé si usted compartirá conmigo la opinión. Contra esto otro. Si nosotros miramos las cifras macroeconómicas, y usted, economista, me va a entender mucho, muy bien, vemos que este país tiene cifras macroeconómicas bastante aceptables a nivel internacional, ¿no es cierto?, a nivel de acá. Pero esas cifras macroeconómicas jamás se han, han sido, se han contado en relación con las cifras microeconómicas, que es lo que se ve todos los días. Pero, en estos momentos, Chile pasa por un periodo de auge. Si usted ve el parque automotriz de nuestro país, si usted ve los restaurantes de nuestro país, si usted ve los sitios de veraneo de nuestro país, trate de ir a alguna parte, todo lleno. Todo lleno. En todas partes. Quiere viajar al exterior, quiere ir a Cancún, quiere ir a abuso. No se puede. Está lleno, señor. Está todo vendido. Tendría que esperar la temporada. Bueno, si usted quiere ir, en este momento está todo lleno. Está todo vendido. Y todo se vende con anticipación. ¿Qué significa eso económicamente? Hacerlo. Bueno, a ver, eso hay que entenderlo por un tema de números, ¿eh? Por ejemplo, ¿con cuánta gente tú llenas un mall? ¿Cuánta gente necesitas para llenar un mall? 2.000 personas. 2.000 personas. ¿Cuánto es 2.000 personas de 17 millones? Por ejemplo, aquí usted va al mall de Concepción y está lleno. Aquí hay como, tengo la impresión de que hay 4 o 5 malls. Lo que pasa es que hay un tema de números, ¿no? O sea, ¿cuánto es el parque automotriz? ¿Cuánto representa el parque automotriz de 17 millones de chilenos? Y lo otro es la calidad del parque automotriz. Entonces... Porque si usted ha ido a Argentina recientemente, y mira el parque automotriz argentino, y es decir, el chileno, es decir, le da 5, 5 botes a tiro. Hay autos que difícilmente ve los Audi, ve los Mercedes-Benz, ve los BMW. Esa es la respuesta, te digo. Pero acá está lleno. Lleno. Y estoy hablando de Concepción. Concepción versus Bariloche, por ejemplo. Sí, Concepción tiene un parque automotriz espectacular. El auge de la construcción, ¿cómo la gente compra y compra y compra? Lo que pasa es que uno tiene que entender que este es un efecto visual, ¿no? O sea, un mall lleno te genera esa sensación de decir, oye, o el aeropuerto. Oiga, 20.000 personas. Ya te sacas pasaje para viajar. Pero, ¿cuántos son 20.000 personas de 17 millones de chilenos? Porque si tú me dijeras, mira, tenemos 3 millones de chilenos en el aeropuerto, ahí yo te digo, es una cifra a considerar. Pero 20.000, en lo que el país en general, no te hace una gran diferencia, porque no sales del 5 al 10% de chilenos. ¿Cuál es el 10% de 17 millones? 1.700.000. O sea, ese 1.700.000 llena las calles con automóviles, llena los supermercados, llena los malls, llena los centros de vacaciones. Pero es 1.700.000. 10.000.000, 10%. ¿No? Por lo tanto... Hay un 90% y está todavía... Exactamente. Entonces, claro, pero te da un efecto visual. Y ese efecto visual te lo da precisamente el hecho de que hay mayor concentración de la riqueza, porque al tú concentrar la mayor, la riqueza en ese 10, 5% de chilenos, 5% y menos, aumenta el número de personas que te ocupan las playas, que ocupan los supermercados, que ocupan los aeropuertos y los aviones. Entonces, un avión lo llevan con 300 personas y 15 aviones en el aeropuerto de Santiago parece un país bollante de actividad, pero son 1.000 personas, 5.000 personas, ¿cuándo más? ¿Cuándo más? Ahora, ese es un tema, el efecto visual que a uno le genera. Y el tema de los indicadores, es que los indicadores son como el termómetro, ¿no? Yo te tomo la temperatura, tú tienes 39. Y tú, con eso, me puedes decir que tienes alguna enfermedad, una infección, pero ¿cuál? ¿Cuál infección? ¿Qué está dañado? El cerebro, el páncreas, el hígado, los ganglios, ¿cuál es el problema? El indicador no te lo dice, es simplemente un indicador. El crecimiento económico, mira, nosotros, cuando yo estudié economía, ya tengo que decir hace muchos años atrás, el concepto que se manejaba era el Producto Nacional Bruto. Correcto. ¿Te acuerdas, no? El PIB. El Producto Nacional, no, no, un momento, el Producto Nacional Bruto. Ya, el PNB. El PNB. Es decir, lo que se producía por y para los chilenos, lo que quedaba en Chile, el Producto Nacional, eso se cambió después por otro concepto, el Producto Interno Bruto, o sea, lo que se produce dentro de las fronteras de Chile, que no es lo mismo. Ya. Entonces, mucho de lo que se produce acá en Chile no se produce para los chilenos, para las multinacionales. 40 mil millones de dólares que se llevan las multinacionales del cobre, por ejemplo. 40 mil millones de dólares es casi todo el presupuesto del Estado. Sí, así es. Es una parte... Y se lo llevan. Y se lo llevan nomás. Y es parte del Producto Interno Bruto, que no queda en Chile. Pero, ¿qué nos dejan las multinacionales? ¿Qué nos dejan? Pregunta. Empleo, 0,3% del empleo. Estadísticamente, cero. ¿Qué nos dejan? Hoyos ambientales, vacíos ambientales, destrucción de aguas. En el norte, las mineras tienen el desmadre con el agua. Pero el desmadre, es un problema grave, el agua en el norte de Chile, gracias al desarrollo minero. Nos chupan la energía, nos destruyen los ríos, nos embalsan los ríos. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo de las mineras. ¿Y qué gana Chile con este desarrollo de las mineras? No gana nada. Pagan menos impuestos que Codelco. Codelco tiene el 30% de la producción y paga cuatro y cinco veces más impuestos que las mineras que tienen el 70%. O sea, francamente, es absurdo. Entonces, el crecimiento económico, crece la economía, pero uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Quién crece cuando Chile crece? ¿Quién se beneficia del crecimiento económico? ¿Quién es? ¿A dónde va este ingreso que se genera? El capital, sin duda. Sin duda. Sin duda. Después del empleo, por ejemplo. Claro, Chile tiene estándares espectaculares de empleo, pero ¿cuál es el empleo que se da? Empleo precario, sin contrato de trabajo, en 12 horas excesivas de trabajo, condiciones laborales denigrantes, denigrantes, porque yo he visto en los malls mujeres que llegan con sus tarritos de plástico, eso ya es un clásico en el mundo laboral, un tarrito de plástico, y comen en los baños. Una hija mía, me acuerdo que una vez hizo una, trabajó para la Navidad en un mall y me llegaba escandalizada, papá, comen en los baños, y qué extraño, es una práctica normal en Chile, en el Chile desarrollado, en el Chile de los grandes indicadores económicos, la indignidad de los trabajadores es una norma, está bien, puede aparecer una bala y matar a un trabajador, o lo pueden matar simplemente, porque uno nunca sabe qué pasa, ¿no? Y lo mataron. Y lo mataron. Y lo mataron. Marcelo, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo va de aquí adelante? Porque ya sabemos hasta el momento lo que ha pasado con su candidatura. ¿Cómo sigue esto? ¿Usted se va a inscribir en primaria o no se va a inscribir en primaria? ¿Primaria? ¿En qué sentido? ¿No participa usted de todas estas primarias que van a haber? Las primarias son un invento yanqui, en primer lugar. Además, es absurdo, ridículo esto de que alguien de derecha puede votar en una primaria de izquierda? ¿Qué sentido tiene eso? Correcto. Yo estaría dispuesto, se aparecen algunos otros candidatos que representen en los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y estudiantiles, a discutirlo en un congreso donde no solamente discutamos quién es la cara más bonita, ¿no? sino que en realidad lo que me interesa es que discutamos cuál es el proyecto que tenemos que realizar. ¿Qué queremos hacer? Nacionalizar el cobre, nacionalizar el agua, recuperar las empresas públicas fraudulentamente privatizadas, educación pública. Usted tiene claro, sí, me imagino que sí, una persona inteligente, que con los planteamientos que usted hace, que los hemos esbozado solamente en esta primera conversación, difícilmente el duopolio le va a dar en charte a... A mí el duopolio no me tiene preocupado, piensa tú que el duopolio tiene el 30% de los electores. O sea, yo no, yo lo he dicho en varias oportunidades. ¿Estás hablando del duopolio periodístico? Ah, no, sí, me van a dar espacio, me van a dar espacio, sí, poco menos, pero me van a dar. Pero además me da lo mismo porque en realidad existe una gran cantidad de radios comunitarias, locales, regionales, que son muy vistas y existen los como se llaman las redes sociales, las redes sociales. Pero además cinco minutos bien hablados en un debate público son bastante más eficaces que 20.000 frases de carácter publicitario es posible, Chile se atreve, o sea, tipo tipo campaña mercantil, digamos. Yo voy mientras ella viene, no sé, voy, vengo, vamos, yo voy, tú vienes, él vienes, nosotros vamos, ellos van. Entonces, la cosa es que nosotros apuntamos a más que convencer a llegar, digamos, a educar, a que ese 60 y 70% que nos vota por la concertación nos participe, se incorpore en este proyecto en este proyecto porque yo lo he hecho en varias oportunidades, yo no voy a nacionalizar el cobre, yo no voy a crear un sistema de educación pública, no voy a hacer absolutamente nada de eso, quien va a hacer eso es el pueblo de Chile, yo a lo único que estoy postulando es a la llave de una puerta, me dan la llave, yo abro la puerta y el pueblo de Chile decide si entra o no, porque esto nacionalizar el cobre no lo hace un presidente, lo hace un pueblo y si es ese día que yo firme el decreto de recuperación del cobre no hay millones y millones de chilenos respaldando esta medida en las calles, en las marchas, si los centros de estudiantes no se juntan ese día y redactan declaraciones comunicados respaldando la medida no lo van a poder hacer porque esto es una decisión colectiva del pueblo de Chile yo solamente seré el medio el intermedio por el cual esto ocurra pero lo que la gente tiene que entender es que yo no quiero que voten por mi y marquen una raya yo quiero que marquen esa raya y que al mismo tiempo estén dispuestos a luchar por sus derechos a defender con compromiso militancia y activismo político porque es la única manera de que estas cosas cambien no hay otra no soy un salvador que viene a resolver los problemas en Chile esto lo resuelve el pueblo de Chile por sí mismo yo soy simplemente un intermediario muchas interrogantes muchas preguntas que hacerle Marcel pero el tiempo en radio es una cosa como no es en la televisión y como es en la vida y como es en la vida ha sido muy grato poder conversar con usted en este primer acercamiento con Radio Doña Inés FM le ha dado una muy cordial bienvenida y espero que usted desde Santiago o donde esté o a través de sus viajes a Concepción nos visite y el micrófono siempre va a ser suyo como gusten yo encantado de estar acá y de hablar conversando de las cosas que yo creo que le interesan mucho a la gente nuestra radio el lema es la otra manera de hacer radio creando opinión pero eso es una manera de crearle una nueva opinión dándole estos antecedentes a nuestras auditoras y crear ciudadanía y crear conciencia y crear un país desarrollado ojalá algún día digo yo podamos volver a tener las clases de educación cívica en donde un ciudadano un joven de 14 15 16 años sepa que es un partido político que es una constitución que es un producto interno bruto que es esto que es todo otro porque no sabe tarde o temprano va a volver eso y nosotros vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo y nuestra dedicación para que eso ocurra porque no tenemos que le haya dado una vuelta no importa que sea mala a nuestra constitución política que se haya leído por lo menos una pasada para tener idea para qué sirve el Senado para qué sirve la Cámara de Diputados que es la Contraloría General de la República aunque hoy día no sé si será necesario leer eso para saber que no sirven para nada realmente un placer de la cena a sus órdenes hemos tenido muchísimo agrado de conversar esta noche con el economista Magíter en Economía de la Universidad de Chile Master of Art y candidato doctor de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y candidato a la presidencia de la República don Marcel Clot muchas gracias buenas noches